Amigos, fichitos y seleccionados, Martaño de SEDESI Sabiendo quién era Dios De mí tú te enamoraste Yo no prometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era Dios Aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que están muy arrepentidas Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste aduellarte Que escogiste mal momento Un día le caña de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que están muy arrepentidas Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste aduellarte Que escogiste mal momento Aquí vamos Un besito con Sabiendo quién era Dios Pues algo de los cachorrones